¿Imposible dejar a tu perro solo porque arma un escándalo que ya te quieren echar de tu departamento con todo y perro? A continuación un par de tips que te ayudarán. ¿Qué tal amigos? Soy Arturo Cruz, El Croquetón, y les doy las gracias por estar en un episodio más. Ansiedad por separación es el término que se refiere a la acción de tu perro en la cual hace destrozos, rompe cosas, aúlla, llora, ladra, rasca paredes y cualquier otro tipo de desastres imaginables, como inclusive destrozar tu cama. Todo esto mientras tú no estás en casa o bien cuando sales, aunque sea por 5 minutos. Si bien este comportamiento puede presentarse en cualquier etapa de la vida del perro, si tienes un cachorro pequeño es el momento ideal para empezar a entrenarlo para que no presente esta conducta. Los primeros pasos para que no presente o bien erradicar este desagradable momento son Número 1. Empieza a dejarlo solo por periodos muy muy cortos. Apóyate con juguetes. Para mi gusto el Kong es lo ideal. Aquí en mi canal tengo un video especial sobre Kong, que más que un juguete es una herramienta de modificación conductual. Lo que vas a hacer es primero cansar a tu perro jugando con él, interactuando, saliendo a dar un paseo a la cuadra, o mejor aún al parque para que pueda olfatear e interactuar con personas, con otros perros y en general con todo su entorno. Una vez regresando a casa y él ya esté un poco más cansado, dejarás que descanse unos momentos, obviamente. Después rellenarás el Kong con premios o con sus propias croquetas y se lo vas a dar, ya sea en su kennel o en su transportador o bien en su camita, la que más le guste. Amigos, quiero invitarlos este 18 y 19 de julio del 2019 al Latin Zoo. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde el stand de los laboratorios Inio Pharma en el Latin Zoo, con unos veterinarios contestando absolutamente todas sus preguntas, así que no se lo pueden perder, estén pendientes. ...que más le guste. Justo en ese momento tú saldrás de la casa, aunque no tengas a dónde ir, no sé, a escuchar una canción a tu coche, por ejemplo. Algo que no te demore más de unos tres o cinco minutos. Ahora regresarás y entrarás a tu casa sin hacerle caso a tu perro, irás directamente al baño o a tu recámara. No le hables, no lo toques ni nada. Sé que puede parecer un poco rudo, pero al principio es necesario. Con este ejercicio lo que quiero es que le restes importancia al hecho de que tu perro sienta tu ausencia como algo malo. En el momento que tú le das más importancia a que él esté entretenido con su juguete, será el primer paso para que tu perro aprenda a que cuando tú sales no es malo, por el contrario. Es bueno porque va a recibir su juguete que tanto ama. Ahora, mucho ojo, no todos los juguetes tienen el mismo efecto. Un peluche, por ejemplo, tiene la misma textura que un suéter. O ese osito de tela puede semejarse a tus tenis. Más adelante también andaremos en cuáles son los mejores juguetes para tu perro. Así que no te despegues de mi canal. En el día 2... En el día 2 vas a hacer la misma secuencia, pero te vas a tardar un poquito más, digamos unos 10 minutos. Y el siguiente día unos 15 y después unos 20 y así sucesivamente hasta que tu perro pueda estar solito durante toda la jornada de trabajo o tu colegio. Obviamente, amigos, este es un tema que da para mucho y por eso te pido que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones para así no perderte la segunda parte de esta serie titulada Entrenando a tu perro desde cero. También puedes suscribirte a mi boletín de noticias en elcroquetón.mx. Amigos, espero todas sus dudas y sus comentarios. Soy Arturo Cruz, el croquetón, y les recuerdo que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Saludos.